Bueno, ya, dame al bebé y levántate de ahí. Rápido, que mi esposo no tarda en llegar. ¡Levántate! Por fin me voy a poder deshacer de esto. ¡Púrate, porque mi esposo ya no tarda en llegar! Rápido. Yo solo entiendo que acabo de dar a luz, no puedo moverme. Déjate de tonterías. Sabías que esto iba a pasar. Recuerda que tenemos un trato. Rápido, escóndete allá abajo. Dale, bebé. ¡Rápido! ¡Levántate! ¿Cómo está mi bella mujer y mi bebé hermosa? Por Dios, mi amor. Por fin se nos cumplió nuestro sueño. Somos papás. Ya no hay dudas. Hice lo correcto. Le pude dar un hijo a mi esposo. Ahora sí, ya nada nos separará. Mi amor, está hermosa. Y mira, tiene tus ojos. Sin duda, hicimos un buen trabajo. Ay, mi amor. ¿Qué hice? ¿Valdrá la pena aceptar este trato? ¿Estaré haciéndolo correcto? No, 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 Jesús. Tú no me puedes hacer esto. No me puedes dejar. Vamos a tener un bebé. Jesús. Jesús. Lo siento, mi niña, pero yo no puedo crearte sola. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Tú? Hola. Soy Josuani. Perdóname, pero no pude evitar escuchar tu conversación. Y creo que yo te puedo ayudar. ¿A mí puedes darme a tu bebé? ¿Qué le pasa? ¿Por qué crees que le daría a mi bebé a una completa desconocida? No, 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 me la tomes a mal. Yo no tengo malas intenciones. Mira. Esto también te puede convenir. Pero está bien. Mi amor, bienvenida a tu nuevo hogar. A ver, si quieres, préstamela, mi amor. Para que tú descanses. Cuidado. Siéntate. Para que descanses. La voy a llevar a su cuarto. ¿Sí? Ahorita te aguanté, mi amor. Aguanté. Preciosa. Shh, shh, shh. Andrea, ¿qué estás haciendo aquí? Sé que teníamos un trato, pero me arrepentí. Ten, ten tu dinero. No lo quiero. Solo devuélveme a mi bebé. ¿Qué? ¿Te volviste loca? Yo no pienso regresártela. ¿Por qué me haces esto? ¿Quieres más dinero? ¿Por qué puedo dártelo? No, no, no. No se trata de dinero. Quiero a mi niña de vuelta. Mi amor. Hola. ¿Tú eres...? Andrea, la nueva niñera. Es que yo su animé contacto para ayudarles con su bebé. Sí. Sí, sí, pero le estaba comentando que ya no será necesario. Así que puedes irte. No, no, no. Por supuesto te puedes quedar. Se me hace una magnífica idea. Sirve que nos ayudas. Es más, te puedes quedar desde hoy. Mira, pásate. ¿Está bien? Pásale. ¿Quieres un vaso de agua? Sí, por favor. Mira, Andrea, no sé qué pretendes, pero una cosa sí te digo. Ni se te ocurra decirle a Gustavo del trato que tenemos. Él no tiene idea de esto. No puedo creerlo. ¿Qué clase de persona y esposa eres? ¿Tu esposo merece saber la verdad? ¿Eso? Es algo que a ti no te importa. Claro que sí me importa. Se supone que ustedes serían los padres de mi hija. ¿Y así piensas criarla? ¿A base de engaños y de mentiras? No. Ahora menos quiero que forme parte de esto. Quiero que te largues de mi casa ahora mismo. Amor. Oye, mi amor. Oye, aprovechando que Andrea está aquí, ¿por qué no le dejamos la niña para que nosotros podamos descansar? Mira, está muy tranquilita. Está dormida. Ándale, así se la dejamos. No. Quiero decir que... Primero hay que dejar que Andrea se adapte un poco más aquí antes de entregársela. Ay, no, para nada. Yo con mucho gusto les cuido a la niña y... Gustavo tiene razón. Ustedes necesitan descansar. Muchas gracias, Andrea. Ya, déjate la baña con cuidado, que está dormidita. Y a levantar. Gracias. Vente, mi amor. Chiquita, discúlpame por haberte dejado con estas personas. Esa Yosuani no me da buena espina. Te voy a sacar de aquí. Te vas a quedar conmigo. Lo sé, amor, pero por ahora no puedo dormir. Voy por un vaso de agua. Andrea. Mi bebé. ¿Dónde estás? Ahí estás. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Andrea. ¿Qué haces? No te puedes llevar a mi bebé. Es mía, Yosuani. Es mía. Entiéndelo. Teníamos un trato. No puedes llevártela. ¡Dámela! Si tanto la quieres, ¿por qué no tienes una propia? No vuelvas a decir eso. Te lo prohíbo. Hay muchas cosas que tú no sabes. ¿A qué te refieres? ¿Sabes por qué quiero a tu hija? Porque yo no puedo tener hijos. Gustavo y yo lo hemos intentado muchas veces. Él siempre ha soñado con tener una familia. Y tú sabes lo que a mí me duele no poder dársela. Por eso no me quedo de otra más que fingir que estaba embarazada. Para no perderlo. Discúlpame. No tenía idea por lo que estaba pasando. Te juzgué mal, Yosuani. ¿Cómo no me ibas a juzgar? Mira lo que hice. Tú acabas de ser madre. Yo te la estoy quitando por mi egoísmo. Por pensar solo en mis necesidades. Soy yo la que tiene que pedirte una disculpa. Perdóname. ¡Ey! ¿Por qué están aquí afuera discutiendo? Ustedes dos parece que se conocen desde antes. Yosuani, dime la verdad. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Tenemos que hablar, Gustavo. Pero vamos a la casa. ¿Cómo pudiste hacer esto? Perdóname. Perdóname, por favor. Pero esto, te juro que lo hice por nosotros. Porque yo sabía que si no tenía un bebé pronto, cuando nosotros se iba a acabar. Pero no pudimos haber hablado. Si tu intención era adoptar, hubiéramos platicado. No llegar a esto. Perdóname. Pero entiendo perfectamente por qué lo hiciste. O sea, nuestra relación ya estaba muy mal. Y cuando llegó esa bebé, lo único que hizo fue unirnos. Pero esta bebita tiene que estar con su verdadera madre. Aunque ya nos encariñamos mucho con ella. Nos tenemos que despedir. No. No tienen que despedirse de ella. Te juzgué mal, Josuán. Pensé que serías una mala madre. Que no la merecías. Ahora, al saber su historia, sé que ustedes serían unos padres perfectos para ella. ¿Estás segura? Completamente. Yo nunca podría criarla sola. Y no podría darle la vida que usted ve así. Así que... Venga. Venga. Muchas gracias, Andrea. Te prometemos que esta bebé siempre estará rodeada de amor. Es más, si tú quieres, puedes seguir siendo parte de su vida. Puedes venir a visitarla cuando tú gustes. Sí. Sí, me encantaría. Ay, Andrea, pasa. Te estábamos esperando. Hola. Hola, hermosa. Pasa, pasa. ¿Qué hace fallo? Hola, Gustavo. Gracias. Vengo a entregarles esto. Son los papeles de adopción. Así es. Dificilmente ya son los papás de la bebé. Solo falta la firma de ustedes. Wow, Andrea. En verdad, muchísimas gracias. También queríamos platicarte que Josué y yo hemos hablado y le vamos a poner en tu honor a Andrea, nuestra hija. Voy por una pluma. Gracias, gracias. Qué lindo detalle. Cómo se ha portado. A lo largo de nuestra vida se nos presentarán tomar decisiones que cuestionarán nuestra persona. y más cuando se trata de lastimar a las personas que queremos. Pero de algo estoy segura. Si esa decisión será un gran cambio, vale la pena arriesgarse. Hermosa. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.